Tal parece que a Chiquis Rivera esto de organizarle fiestas a sus amigas ya le está gustando y esta vez le tocó el turno a su asistente Omi quien ha estado al lado de la cantante por años y obviamente Chiquis no iba a dejar pasar desapercibido su cumpleaños número 28 Hola amigos de Noticias de la Red, bienvenidos, que bueno que están aquí y comenzamos Las sorpresas para Omi empezaron desde muy temprano y obviamente las felicitaciones no se hicieron esperar Omi Dalia, DJ Omer Omi Dalia, DJ Omer DJ Omi Happy birthday to ya, happy birthday to ya, happy birthday to ya, happy birthday, happy birthday to ya We love you Omi Happy birthday to ya, 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 happy birthday to Es su artista favorita. La decoración lució espectacular, en tonos violetas y morados, con globos, flores, luces, todo para hacer de este evento algo inolvidable. El pastel ni se diga, era de dos pisos y lleno de brillos. El pastel ni se diga, era de dos pisos y lleno de brillos. El pastel ni se diga, era de dos pisos y lleno de brillos. Y como bien sabemos, a estas chicas les encanta el buen comer. Y hubo de todo para deleitar a los asistentes. Desde tacos, crepas, snacks y claramente las bebidas no podían faltar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Bueno amigos de Noticias de la Red Hemos llegado al final de este video Pero si te gustó no olvides darle like Y suscribirte al canal si aún no lo has hecho Para que puedas ver más contenido como este Recuerda también compartir Y nos vemos en el siguiente video Hasta pronto ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video!